Desde el año 87, con la ley que da impulso a la deforestación, pasando por algunas medidas del gobierno del 90 al 95, pasando por el Tratado de Producción de Inversiones con Finlandia, que se trató entre el 2003 y el 2004. O sea, nosotros siempre estuvimos a favor. Quizá lo que más me preocupó personalmente fue en su momento el tema ambiental, aquel que más nos preocupaba, aparte del productivo y del industrial, que obviamente tenía sus cuestiones a favor. Por favor, los que saltaron para este lado del motor son los del gobierno. O sea, nosotros estamos cómodos con estos temas. El que está incómodo es el gobierno. ¿Por qué? Porque históricamente estuvo en contra. ¿Cuándo cambia el frente? El frente cambia en la transición del 2004. Después de que Tabaré Vázquez fue electo presidente, recuerdo una reunión, donde estaba en aquel momento directivo de ENSE y de Botnia, y cuando salen de la reunión dicen que está todo arreglado. Palabra más, palabra menos. Ahí cambia de opinión. Llegamos a esta etapa. El documento, que va a ser, entre otras cosas, objeto de un llamado a sala que hice yo hace pocos días, hizo toda la oposición, y el gobierno también lo votó. Para saber de qué se trata, es un documento que tenemos que estudiar y analizar a qué se compromete cada parte. Entrá sobre eso. Entrá sobre eso. Y para aclarar más, a priori en el documento del Uruguay se obliga a todo, y UPM no se obliga a nada. Y después de esas obligaciones, que son básicamente uno solo de los firmantes, la empresa tiene la posibilidad de decidirse o no. Entonces hay que estudiar eso. Hay que estudiar qué compromete Uruguay, qué beneficios se le da. Yo ayer en una reunión que tenía con emprendedores, con empresarios, con comerciantes medianos y pequeños, les decía, vayan al Ministerio de Economía, vayan al Ministerio de Industria, vayan al Ministerio de Medio Ambiente, vayan al Ministerio de Trabajo, toquen la puerta y digan, vengo por los beneficios UPM. ¿Cómo? Sí, yo quiero los beneficios UPM. Yo quiero que me cobren menos impuestos, quiero que al fin se pongan las pilas con la educación y me formen gente para, formen uruguayos para mejorar en su capacidad laboral. Quiero que me hagan infraestructura. ¿Qué vino a hacer UPM a Uruguay? ¿Cuál es la consecuencia primaria de UPM a Uruguay? Desnudó todo lo que el gobierno hizo en estos años. Si UPM hoy no se le dan beneficio, totalmente distinto a lo de cualquier hijo vecino que quiera emprender, no se instala, ¿verdad?